Andan buscando a Beltrán, la marina y la guachada Yo no sé qué onda traerán, si el señor no debe nada Querían llevarlo al penal, ayer por la madrugada Pues nada les va a servir, si lo llegan a agarrar Las rejas no se abren solas, pero se les va a pelar Porque esa costumbre tiene, escaparse del penal El botas blancas le dicen, de fama internacional Se pasea por donde quiera, y más en la capital Escuaco de pura sangre, que siempre brinca el corral Se paseaba por Colombia, Argentina y Puerto Rico Tenía cierto magnetismo, pues tenía muchos amigos También lo merece, tienes más de cien corridos Lo más un pendiente tiene, es el de su hermano Alfredo Varios de los enemigos, ya le pusieron el dedo Pero va a desafanarlo, con dólares baila el perro El botas blancas le dicen, de fama internacional Lo buscan por donde quieran, y más en la capital Escuaco de pura sangre, que siempre brinca el corral Andan buscando a Beltrán por ahí, compadre A la tumba de la specimens de pura sangre, que siempre brinca el corral Gracias.